Como primer punto pedirle disculpas a toda la ciudadanía por los retrasos que les ocasionamos, ya que nosotros no queríamos hacerlo, pero ya es una necesidad. El paro va a dar inicio a las 8 de la mañana el día 15 de febrero y no tenemos fecha, hora para que nos retiremos. Al menos de que las autoridades a nivel nacional nos den respuesta contundente. Como primer punto le estamos pidiendo a la autoridad la seguridad en las carreteras para los transportistas y para todo usuario carretero, porque ya la inseguridad lo vemos que está a la orden del día, nos están matando a los operadores, nos los están desapareciendo, nos están desapareciendo las unidades y al igual también al ciudadano. De repente les toca la mala suerte también a los ciudadanos que los desaparecen también. Pues nosotros aquí en Chiapas vamos a bloquear las primeras carreteras, no vamos a bloquear, nos vamos a manifestar de manera pacífica, porque tampoco podemos golpear a nuestro estado. Bueno, nosotros nos vamos a manifestar en tres ciudades importantes de Chiapas, que es Tuzla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas y Comitán de Domínguez.